... Continuamos hablando de los presupuestos, retomamos de la semana pasada, como ustedes sabrán, al final casi no nos dio tiempo a hablar, ni siquiera a valorar mucho el porqué el cambio de actitud de Podemos en las Cortes. La semana pasada no vino Podemos, esta tampoco han venido, ¿por qué será? Debe ser que no les gusta hablar de este tema especialmente, pero bueno, o particularmente. Yo creo que efectivamente se está hablando de unos presupuestos que son vitales para la región, como lo son los nacionales para toda la nación, y que se deben dejar las batallas internas que puedan tener y ser más serios. Podemos ha estado negociando y es el compañero de viaje del PSOE en esta legislatura, creo que han estado reunidos y tal, y lo que no es de recibo es que de pronto, de la noche a la mañana, pum, damos el palo y demás. Además, un palo muy peligroso, porque parece ser, yo hablo de oídas, que con esto que han hecho va a dormir bastante dinero del presupuesto de Castilla-La Mancha, va a dormir en un baúl, que lo tendrán en la Consejería de Hacienda, del orden de 600 a 700 millones de euros, que habría que ocupar para pagar a maestros interinos, para pagar en sanidad, para pagar polideportivos, para pagar obra social que no se va a poder pagar, poder contratar, y aquí no ocurre nada. Y aquí los señores de Podemos, por lo que sea, se ha apuntado aquí, que sí, porque Emiliano García Page ha apoyado, no ha apoyado a Sánchez. Pues, señores, hay que ser más serios, hay que dejarse de historias. Y déjense de tonterías, que ya tenemos una región muy, con un alto grado de paro, y encima si ahora le vamos a poner justo los que hablaban de, y hablan de lo social y tal, y le están poniendo los palitos en la rueda, pues no vamos a ir a ningún sitio. Que me lo explique. Ciudadanos. La verdad que yo creo que es tremendo, porque los presupuestos hay que trabajarlos mucho. Yo, concretamente, Javier, que es compañero mío en el ayuntamiento, lo sabe, yo soy de trabajar y enmendar los presupuestos, porque creo que es importante conocer la opinión y las necesidades que cada grupo político presenta para los presupuestos. No todos tenemos la misma visión, pero es importante darla y llegar a acuerdos. Todos pedimos un arco parlamentario de muchos colores, donde estén representados todos los proyectos políticos que tiene esta región. Tenemos un tiempo para trabajar, para trabajarlos, ¿verdad? Yo creo que los presupuestos empiezan a negociar el 23 de enero, las cortes, ¿verdad? Y entonces se hace incluso una comparecencia conjunta de Podemos, que creo que salió David Llorente con Paje, y bueno, parece que ya empezaban a trabajar los presupuestos y estaban casi de acuerdo, ¿verdad? Y incluso el 28 de marzo se aprueba en la comisión, se aprueba el proyecto de presupuesto, ¿verdad?, presentado. Con lo cual llevas mucho tiempo elaborando ese trabajo que al final, cuando llegas al periodo de exposición, dices que no. Dices que no, dices que no a una recuperación social y económica, por supuesto, dices que no a una mejor o más educación, a una mejor sanidad y unos mejores servicios sociales, e incluso dices que no a algo que era muy de Podemos, que era el plan de garantías ciudadanas, ¿verdad?, que lo plantearon ellos, ¿no? Que me parece que está dotado con 120 millones de euros. Luego, también decimos que no a algo que en Toledo nos preocupa mucho, ¿no?, como el tema de la sanidad y del amianto, ¿verdad? Dices que no a ajustar el salario de los funcionarios, dices que no a ajustar a la subida del salario de los funcionarios, a los planes de empleo, a muchas situaciones. Y mi pregunta es, ¿es que hay un partido más importante que una región? O sea, nadie puede ser más importante que una región. Ningún personalismo puede, si es que es... Nosotros lo desconocemos porque no estamos en las cortes, ¿verdad? Pero si es porque problemas internos de tu partido, porque has sufrido presiones, me parece fatal, me parece terrible, porque nadie puede estar por encima de su región o por encima de su país. Ningún partido puede estar por encima del bienestar de la ciudadanía. Eso es terrible. O sea, hay que pensar en el bien común. Hay que pensar en el bien de todos. Yo estoy convencido, y he hablado con algunos diputados del Partido Popular, compañeros tuyos, bueno, si nosotros hubiéramos sabido, hubiéramos negociado de otra manera. Es importante que se aprueben los presupuestos para que nuestra región avance. Eso es lo que pensamos en Ciudadanos. Es muy importante. ¿Qué creo que va a suceder ahora? Que ahora vamos a correr, porque incluso David decía en las declaraciones que salían hoy en prensa, vamos a correr para que, incluso saltándonos las comparecencias, que no sé si legalmente es posible saltarse las comparecencias de los consejeros, se pueda llegar ahora a un medio de acuerdo. No lo sé si es posible. Corrígeme, si acaso. No, la tramitación. Javier. Yo soy muy poco amigo de dar grandes sorpresas en política. Llámame cobarde, llámame prudente, llámame moñas. Pero no me gusta dar grandes espectáculos así, porque yo creo que son peligrosos. Dicho eso, yo todavía no alcanzo a comprender la situación en la que se queda el asunto. Ni muchas de las cuestiones que se han puesto aquí encima de la mesa. Por cierto, no ha venido Podemos, pero tampoco ha venido el Partido Socialista. Lo digo también por dejarlo claro en esta mesa. Que son más. Que son más. Federal. Ah, bueno. Que son más. Pero bueno, lo digo porque quede todo claro. También estaban invitados. Me imagino. Y que digo yo que si tan malos, tan malos, tan malos son los de Podemos que han votado que no, serán igual de malos que los del PP que también votaron que no. Pero bueno, espero que no sea cierto, y entiéndeme bien lo que te voy a decir Esteban, eso que has dicho, que haya algunos del PP que te hayan dicho que no. Hombre, si llegamos a saber que Podemos vota que no, hubiéramos negociado de otra manera. Porque entonces hubieran estado haciendo un papel de actores, bueno, que ya van haciendo casi desde el principio de legislatura el Partido Popular. Yo dos ideas nada más desde mi reducto pequeñito, que es en este caso el Ayuntamiento de Toledo, donde he de decir que no somos tres grupos, somos cuatro grupos municipales. Y el 20 y tanto de enero teníamos los presupuestos aprobados. Con tres grupos votando a favor y un grupo votando en contra. Que yo creo que es una buena forma de entenderse unos y otros. O sea, que se pueden hacer las cosas de otra manera, pero hay que poner todos de su parte. Yo creo que la obligación de tener unos presupuestos, primero, es del gobierno. No es de Podemos, es del gobierno. Y a lo mejor ha tenido que negociar de otra manera. No lo sé, no lo sé. Por eso diréis que no es una cuestión de enmiendas. Pero claro, que quien va a gestionar el presupuesto una vez aprobado, quien va a mover los papeles del presupuesto de un sitio para otro, de que fuera no haya votado 33 de tus 35 enmiendas, es tener la práctica totalidad de que no las va a llevar a cabo por muy aprobadas que estén, aunque tengan su reserva presupuestaria. El hecho de tener una reserva presupuestaria en un presupuesto no es síntoma de que al final se termine gastando. Porque luego se pueden mover los presupuestos de un sitio para otro, como todos sabemos. Dicho eso, he de decir, insisto, que a mí no me gustan las grandes sorpresas en política. Me gusta más cierta prudente. Pero dasteadando todos por hecho también que los presupuestos que se sometían a debate el otro día eran unos presupuestos buenos. Hasta el PP parece que lo da por bueno. Dice, es que nos quedamos sin presupuestos. Entonces es que gustaban los presupuestos que se ponían encima de la mesa. A mí no. A mí la ley de presupuestos que se ponía encima de la mesa el otro día no me gustaba. Ni siquiera puedo decir, y yo creo que lo puedo decir claro también, a la ciudad en la que yo desarrollo mi trabajo de concejal tampoco le venía bien. O sea, estos presupuestos le daban en materia de servicios sociales, que como sabéis es una competencia autonómica, menos dinero en Toledo que en tiempos de cospedal. Que ya es decir, ¿eh? Que ya es decir. Es verdad que no mucho menos. Solo 8.000 euros menos, pero algo menos. Con lo cual, yo, entenderme bien lo que quiero decir, salgo ganando. Claro, porque me dan los presupuestos del año pasado, no. Es una broma, yo me imagino que me recortarán. Dicho eso, yo creo que no es bueno que nuestra región esté sin presupuestos. Eso no es bueno en absoluto. Yo creo que nos hacen falta presupuestos y ya. Habrá que ver qué tipo de presupuestos podemos tener. Y yo apelaría a los tres grupos parlamentarios de las Cortes a que busquen la fórmula legal. Desconozco si la hay, espero que sí. Para que en la menor cantidad de tiempo posible, pasadas los berrinches de unos y de otros, podamos tener unos presupuestos que de verdad puedan hacer que esta región vaya avanzando un poquito más. No, seguramente que sí. Lo que pasa es que todavía no sabemos. El Gobierno no ha dicho nada. El Gobierno tendrá que presentar otro nuevo proyecto de ley, de presupuestos, o el mismo proyecto de ley. Y actualmente lo que recoge el reglamento es los plazos de la tramitación. Por lo cual, también estoy como vosotros, desconozco si puede haber una vía urgente de aprobación de los presupuestos. Y estoy segura que en cuanto retomemos, esta semana no tenemos actividad de las Cortes, no tenemos plenos ni comisiones. Seguramente cuando volvamos, algo nos dirán. Porque desde el Partido Popular también estamos esperando a saber una respuesta a lo que va a suceder. Por cierto, unos presupuestos que al Partido Popular tampoco le gustaba. Por eso presentamos enmienda a la totalidad. Y luego hasta un total de 230 enmiendas que no nos han aprobado ninguna. A muchas de ellas ni siquiera para su trámite, para su debate. Con lo cual, de hecho, cuando el señor García Page anuncia que va a presentar el proyecto de presupuestos, la presidenta Cospedal le propone pactar los presupuestos, aprobar los presupuestos al señor García Page, siempre y cuando recogiesen esos presupuestos una bajada de impuestos en Castilla-La Mancha. ¿Y qué hizo García Page? Pues mira, no. No quiero una bajada de impuestos, prefiero pactar con Podemos. Y mira cómo le ha salido el tiro por la culata. Y si no ha sido capaz de haber pactado o a lo mejor ha sido engañado o no sabemos cómo, pero finalmente la realidad es que no hay presupuestos en Castilla-La Mancha. No ha sido él capaz de pactar con sus socios la aprobación de esos presupuestos, con lo cual la irresponsabilidad final o máxima es la del presidente del gobierno de Castilla-La Mancha. Y es cierto que sin cuentas no puede haber inversiones, se perjudica al bienestar social, a la creación de empleo, a la recuperación económica, pero repito, no sabemos cuál es el plan del señor García Page. Ahora vienen unas primarias en el Partido Socialista. A Susana Díaz no le gusta que sus líderes regionales pacten con Podemos y a lo mejor el señor García Page también está esperando a que pasen las primarias para ver qué hace con Podemos. Lo cierto y verdad es que los presupuestos pasan un primer debate de enmienda a la totalidad y ahí se hace valer el pacto, es decir, los presupuestos están negociados y pactados con Podemos durante dos meses de trabajo y lo lógico es que no hubiera llegado ni siquiera la enmienda a la totalidad si Podemos pensaba tirarlos para atrás. Podemos actuar de una manera inusual que tiene algunos precedentes. Yo quiero recordar, por ejemplo, cuando esta región aprobó por unanimidad la reforma del Estatuto de Autonomía, la presentó en la carrera de San Jerónimo, Leandro Esteban hizo la defensa en nombre del Partido Popular de Castilla-La Mancha de aquel proyecto aprobado por unanimidad y en diez minutos don Arturo García Tizón hacía un discurso absolutamente anunciando que no se iban a aprobar. Es decir, la memoria está bien para ver que hay veces que los intereses políticos de los partidos cuando responden no solo al interés de su región te lleva a situaciones como que el Partido Popular de Castilla-La Mancha, su máximo líder en aquel momento, García Tizón, ejerciendo como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Nacionales, tumbella de entrada unos presupuestos que vienen aprobados por unanimidad de todos, una reforma, y además, defendida por Leandro Esteban, que ahora creo que es el culpable de todos los males del Partido Popular, según Vicente Tirado, es Leandro Esteban. Bueno, una pena. Y luego, con Podemos, hay otro precedente que comentamos aquí, y es que un viernes se reúnen para ver cómo va el pacto de investidura, el grado de cumplimiento, todo bien, y el sábado por la tarde anuncian la ruptura unilateral del pacto porque se incumple todo y tal. Es decir, el divorcio. El divorcio. Y además lo escenifican, y me acuerdo que en esta mesa fueron incapaz de dar una explicación lógica. Me acuerdo que le decía tú, el fin de semana, no sabías ni que ibais a romper. O sea, Podemos a lo mejor tienen ahora mismo ante sí un dilema grave, que es el rectificar, como pretende Llorente, o el insistir en que no son de fiar para nada. Es decir, tan grave como llegar a un pacto de presupuestos, exigir presentarlos tú al lado del consejero, como decir, Llorente presentó los presupuestos, y luego te sacas 35 enmiendas debajo de un cajón, no llamas a, oye, que vamos a presentar estas 35, a ver cuántas me apruebas, cómo lo podemos hacer, esto es lo que queremos, las presentan como irrenunciables, y estamos hablando del 0,8% de los 8.000 millones del presupuesto. Entonces, ante eso, evidentemente, Emiliano García Page tiene la responsabilidad de actuar en consecuencia. Yo creo que el silencio, hombre, el silencio cuando es Rajoy y es prudencia e inteligencia política, y al Partido Popular no le gusta el silencio de Emiliano García Page, que lo que sí ha dicho es que va a hablar con la sociedad. Está en su derecho de ver qué piensan los empresarios, qué piensan los sindicatos, qué piensan los funcionarios, qué piensan las asociaciones de tercera edad, qué piensan, por lo menos, y explicarles la situación, porque todo el mundo quiere saber qué ha pasado, y todo el mundo quiere saber qué ha pasado de primera mano, pues de primera mano el gobierno va a intentarlo. Y yo insisto que lo lógico es esperar a que pasen las primarias del PSOE, entre otras cosas, porque si gana Pedro Sánchez, pues tendrá que ser Pedro Sánchez el que maneje la nave con Podemos y les explico, oye, que en Castilla-La Mancha se necesitan presupuestos. Digo yo, no lo sé. Yo creo que el gran beneficiado va a ser Montoro, porque al final sí que vamos a cumplir con el objetivo de déficit y vamos a tener ahí un... 600 miliones. 600 miliones. Vamos a superar, vamos a ir sobrados. Yo lo que pienso y demás es que Podemos ha avisado con mucho tiempo, porque aquí en esta mesa en el mes de enero en un bracerillo, no sé si te acuerdas, presentador, que fue cuando... El día 23 de enero es que aquí en esta mesa, sentada donde está Carolina, la representante de Podemos bien claramente le dijo al que estaba sentado por el PSOE que habría que hablar y de aprobar un nada, que era cuando venía de la crisis de Sánchez con Podemos. Y aquí en esta mesa se les avisó y hubo una grave, una gran... ¿verdad? Una bronca grande pues dijeron pero bueno, si estáis... Y dijo que bueno, que ya se vería, que se vería y míralo. O sea que le ha pillado, lo que pasa es que le ha pillado el toro, pero bien pillado, pero bien pillado, avisada, pero avisó públicamente y hasta en la prensa salió de que se vería el tema. entonces me parece irresponsable... Lo que pasa es que posteriormente alcanzaron un pacto. Claro, alcanzaron un pacto, pero me parece irresponsable que sabiendo con quién te estás jugando los cuartos, no busques otro tipo de alianza para por lo menos que la región tire para adelante. Yo sí oí al partido en aquel entonces popular que se ofrecía a cambio de nada el apoyo en los presupuestos. A cambio de hacer su política. No, no, eso... Para los impuestos no es tan grave. No es tan grave, claro, entonces, ¿qué te voy a decir? Que si tú sabes que te van a pegar el leñazo que te lo han avisado, pues hijo mío, asegúrate, presidente, que te está jugando el pan de mucha gente y es así. Pero ¿en qué momento de la película tú pactas, consigues, después de dos meses, pactar unos presupuestos, pasan la enmienda a la totalidad, se aprueban tus presupuestos y en qué momento... Y uno de Podemos vota que sí y el otro vota que no. Y se queda como con cara de mapo. Para que vean... ¿Con quién te juega los cuartos? Pues eso ahora se sabe. Habrá que, en Castilla y la Mancha, habrá que espabilar y yo, de verdad, que quiero muchísimo a Emiliano García Paje, pues le digo que espabile y que vea con quién se monta en el coche, porque estos tíos en cuanto ven peligro se bajan del coche y te pegan en el estacazo. Y Castilla y la Mancha tiene que funcionar y debe funcionar y como bien han dicho aquí en la mesa, está por encima de los partidos políticos y si no es así, que se vayan a su casa. Vamos a elegir a otra gente. Eso habrá que elegirlo cuando lleguen las urnas. Claro. ¿Querías añadir algo? Yo ya no sé si se podrá hacer o no se podrá hacer porque si se presenta un nuevo proyecto de presupuestos, entonces sí que habría que hacer nuevas comparecencias por parte de los consejeros. También es verdad que ahora el presidente pretendía explicar la situación en la que se encontraba, con lo cual también estaríamos en un tiempo perdiendo un tiempo precioso también en ese aspecto, que no es perderlo porque hay que explicar a la gente también, perdón, que no quería decir perder, que sea una pérdida de tiempo y luego es verdad que el 1 de octubre tenemos que tener en marcha los presupuestos de 2018, con lo cual vamos un poco apretados de tiempo y al final los que perdemos somos nuestra región. En verano no se van de vacaciones para poderlos aprobar. No te preocupes. Yo creo que como he dicho antes tenemos un no a la recuperación social, a la recuperación económica, los funcionarios no hubieran actualizado su sueldo, bueno, pero vamos a ver si tenemos un poco de solución porque si no hoy entre Corea que lo ponemos catastrófico y ahora seguimos con los presupuestos y lo ponemos catastrófico, oye, a la gente nos va a decir oye, yo creo que lo mejor vamos a pensar que las cosas tienen solución y pido a los tres grupos que tienen representación en las cortes que se sienten a trabajar a debatir que se olviden del no por el no, el no es no, del no por el no y que sea así y que se pongan a trabajar y que cada uno escuche sobre todo, sobre todo José Luis, sobre todo a los que están acostumbrados Partido Socialista y Partido Popular que siempre lo que uno dice el otro dice lo contrario, al final necesitamos unos presupuestos que se sienten por favor a trabajar porque el Partido Popular le tendió la mano al señor García Page que vamos a probar los presupuestos bajamos una bajada general de los ciudadanos queríamos hablar con el Partido Socialista aquí hubo la bajada de tasas ¿a quién quería bajar de los impuestos? esas tasas que penalizaban esas tasas que penalizaban el IRPF que le había subido el señor García Page ver determinados impuestos que se pudieran bajar para generar la economía de Castilla-La Mancha pero el señor García Page es que no quiso no quiso ni escuchar la palabra del Partido Popular y prefirió pactar con Podemos y muchas veces se lo hemos dicho ya es que Podemos no es de fiar pero es lo que tiene no ganar las elecciones en Castilla-La Mancha y formar ese pacto de perdedores que hemos visto que a la larga en poco tiempo en año y medio como pues no han llegado a ningún lado Yo no sé si podemos ser de fiar porque todavía no he llegado a gobernar en esta región desde luego el que no es de fiar en esta región es el Partido Popular que ha dejado esta región comunerial estos últimos cuatro años entonces si ahora llegáis ahora a decir que hay que bajar los impuestos y por lo tanto reducir los ingresos El gobierno del Partido Popular bajó los impuestos en Castilla-La Mancha Carolina como ya llevas mucho tiempo en esto de política más que yo seguramente seguro que sabes que eso que estás diciendo de tender la mano del PP al PSOE para aprobar los presupuestos no se lo cree nadie más allá de un titular eso es así o sea llegáis a tender la mano a Emiliano García Pagé para aprobar los presupuestos yo os dije que sí y os da un síncope allí mismo os da un síncope allí mismo para nada y si no oye pues lo tenéis fácil haber votado que sí en los presupuestos estos que ahora os parecen a todos tan buenos que vamos a tener en esta región nosotros hicimos nuestra propuesta para los presupuestos yo entiendo que vosotros a río revuelto ganancia de pepescadores no al contrario nosotros estamos callados a la espera de a ver qué hace el gobierno regional de callados nada estamos callados enterando de callados nada estamos esperando ver qué hace el gobierno regional hemos visto sobrevolando gaviotas moradas como decíamos sobrevolando gaviotas moradas hemos visto sobrevolando por castigar la mancha aquí esto no va a dar pero para nada para nada bueno pues yo creo que lo mejor que pueden hacer es sentarse a trabajar los tres grupos que tienen yo les propongo que se vengan un día y en Toledo en el ayuntamiento les hacemos un taller de aprobación de los presupuestos entre varios grupos políticos y les podemos explicar cómo se hace pero no hay voto en contra el PP no me creo yo el PP no el PP vota en contra también digamos lo que digamos eso da lo mismo pero porque también proponía una bajada de impuestos que suponía pues degradar los ingresos del ayuntamiento casi tres millones de euros que luego nadie nos decía dónde podíamos sacar pero insisto el veintipoco de enero teníamos los presupuestos del año aprobados con sus enmiendas y con sus cosas y yo creo que no fue solo una labor buena del gobierno municipal sino la labor del gobierno municipal del partido socialista de ganemos Toledo y de Ciudadanos que se presentó y se puso a trabajar también o sea que esto es una cuestión de sentarse y de ponerse con ello y de no ideas peregrinas claro que esa es otra pero no diste ninguna sorpresa de última hora no, no sorpresas las justas bueno, algo más que decir sobre estos presupuestos bien, pues nos vamos a ir a publicidad y después de publicidad entramos ya en los otros presupuestos que también quedaron pendientes en lo que va a invertir el gobierno de España en Castilla-La Mancha una vez que se aprueben los presupuestos también de ese gobierno que esa es otra porque de momento también están sin aprobar volvemos después de la publicidad hasta ahora